Esto nació con la Escuela de Equitación de la Municipalidad de Tunuyán. Empezamos viniendo 8 o 10 personas y hoy creo que hay más de 250 caballos. Y bueno, contento, feliz, agradecer al intendente, a Emir, a la Municipalidad. Yo simplemente le escribí a Emir preguntándole si hacíamos la cabalgata, me dijo que sí, y hoy es lo que está. Como siempre, un ámbito para la familia, de camaradería, de disfrute. Los apoyamos en la Municipalidad de Tunuyán con logística, con preventores, con defensa civil, con servicios públicos, con salud. En aras de que la organización salga bien y después todos familia, son todos amigos, todas las personas que se anticipan, llegan acá, buscan un lugar, hacen el fuego y se comparte un momento hermoso en un día que nos ha tocado también muy lindo, ventoso, no con tanto calor. Así que hemos hecho este recorrido casi 10, 12 kilómetros a caballo disfrutando.